hola 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 hoy estamos a día 22 del 11 2013 hoy un día que bueno que por lo visto se espera que llueva hace unos días también se esperaba que lloviera y no cayó ni una gota en la zona de aquí de la urbanización complejo a la mar mijas en la costa del sol en andalucía españa bueno salimos de aquí del complejo nacional de 140 kilómetros 197 un lugar que ya he hecho varios vídeos de del amanecer la playa el amanecer está muy muy bien bueno y hoy hoy bueno estoy recordando y bueno voy a mandar voy a empezar el día con buen humor y sobre todo con energía positiva vamos a empezar a saludar a varias personas primero a jesús en la panadería hermanos cruz en chiclana la frontera en la urbanización maría auxiliadora a otra panadería ahí hay un vigilante que está haciendo guardia ahora mismo hace un frío impresionante así que lo vemos saludado él me ha devuelto el saludo como buenos compañeros aunque seamos de distintas empresas pero siempre hay que saludar a las personas también quiero saludar otra panadería que está en está emilio en la panadería dalia calle trebol edificio dalia panadería dalia ahí está emilio y bueno también quiero saludar a a ani rocío anamari también vamos a saludar también a la marici a la pepi a la lili aunque son nombres motis pero bueno ellas saben de ellas ya saben que son con los nombres también 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 vamos a saludar a pa 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 a mi padre que bueno hace el lunes pasado se operó de un ojo de catarata creo que si de catarata mi madre que está allí en chiclana de la frontera a al link y al chat y que estarán por allí también bueno 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 y a miles y miles y miles de personas que conozco durante durante toda mi vida que he ido desde que nací hasta ahora cuarenta y un años y hace y que bueno que aquí muchas veces cuando como yo bien le digo en estos vídeos en ruta primero pongo la fecha pongo en ruta desde que a la onda marbella o desde la urbanización complejo a la mar a marbella o etc 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 pues este vídeo es decir de saludar muy pocas veces lo he hecho solamente saludados a negocios que lo están pasando bastante mal también son cosas que van surgiendo y la verdad es que hoy en día si nosotros pensamos en positivo atraeremos las cosas positivas si pensamos en negativo traeremos cosas negativas así que pensamos en positivo cuando tengáis que hacer algo hacerlo digan lo que digan la gente digan lo que digan si tenéis una idea o un proyecto si tenéis un hacerlo hacerlo la vida son dos días la vida son dos días dos días cuando menos te lo esperes cuando llegue a una edad que ya digan lo hubiera hecho no, no te quejes lo hubiera hecho cuando lo tenías que hacer así que hazlo todos los proyectos que tengas todos los proyectos que tengas todas las ideas que tengas todas las cosas que tengas que sea que tú creas que está bien aunque estés equivocado aunque estés equivocado hazla si tienes proyectado un viaje hazlo hazlo si tienes pensado abrir un negocio no te lo pienses no te lo pienses mucho hazlo que aunque fracases o aunque triunfes habrás sido tú ni más ni menos hay una cosa una frase que que siempre ha estado en mi cabeza que era cuando estaba yo en el pueblo cuando había que ir a buscar clientes de un negocio que me decían vamos a ver el no ya lo tenemos el no ya lo tenemos vamos a buscar el sí el no ya lo tenemos vamos a buscar el sí es decir que el negativo ya lo tenemos como lo único que hay que luchar y buscar el positivo y es lo que tenéis que ir cuando se levantéis hoy hoy, mañana, pasado hacer todo lo posible hacer todo lo posible por levantarse con energía mirar hacia hacia el horizonte y decir y decir de que si lo podía hacer y hacerlo estoy un poquito resfriado la verdad es que tengo un pollo en la garganta cogía una mijilla pero que bueno que muchas veces los males los males resfriados etcétera 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 si la persona tiene más positivo que negativo te levantas con ganas te levantas con fuerza y bueno y lo consigues todo lo malo te se va y bueno ahí está la recomendación de hoy positivo siempre positivo levantarse con ganas marcarse unas metas diarias unas metas unas metas que digamos quiero hacer un curso bueno pues voy a hacer todo lo posible por conseguirlo donde tengo que ir a varios institutos a varios sitios quiero aprender un idioma hacerlo estudiar ese idioma que queréis hacerlo ten en cuenta que el mundo no se acaba en un pueblo o en una ciudad ten en cuenta de que este mundo este planeta tierra tiene muchas ciudades muchos países y en cualquier sitio está vuestro granito eh de arena vuestro eh vuestro filón de oro en cualquier lugar solamente lo tenéis que buscar pero si no lo buscáis pues después no lamentarse como me dijo como me dijo a mí hace unos días eh una persona un vecino yo decía es que allá abajo no hay y yo que no hay pero vamos eh tú te centras solamente en tu pueblo en tu eh yo que sé en tu provincia en tu país pero es que hay muchos países hay muchos países no no vamos a ver eh si no hay en tu pueblo te va a tu provincia tu provincia tiene muchos pueblos muchos pueblos cercanos etcétera 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 y si no hay en tu país donde esté el trabajo ahí te vas y si no hay en tu país que es muy raro que no haya ni siquiera un puesto de trabajo aunque sea de de freganchí en un en un en un bar o de limpiador limpiadora o o yo que sé si no hay nada 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 que es casi imposible pues entonces vete a otro país donde está el dinero donde se mueve en Las Vegas no vete a Las Vegas a trabajar donde está el dinero ahí te vas a trabajar hoy en día hoy en día hay muchas personas eh por desgracia eh que que está estudiando carreras y demás y muchas veces dicen bueno para para que estoy estudiando estas carreras estas cosas si aquí en España no hay trabajo la verdad es que es penoso decir eso y tener que emigrar a otros países eh porque los estudios estos los estudios que estamos eh que estas personas están sacando eh la estamos pagando entre todos nosotros ni más ni menos con las becas con las ayudas con la con una serie de cosas que la estamos pagando entre todos nosotros que es lo que pasa que otro país está siendo beneficiario de lo que nosotros estamos produciendo que son sabiduría son personas que que valen mucho mucho dinero en el mercado y lo estamos regalando lo estamos regalando se lo estamos regalando a otros países y es una lástima es una lástima que que hoy en día hoy en día eh estas personas estas personas que tienen que emigrar a otros países con sus titulaciones con su con su preparación etcétera etcétera lo estemos regalando regalando a profesionales profesionales que cuestan mucho mucho dinero por eso os digo a a al gobierno a que 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 bueno que hagan todo lo posible por 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 no perder a estas personas que hagan todo lo posible porque no haya emigración de personas válidas de personas válidas personas que sirven que 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 nos pueda ayudar esa esa juventud que están estudiando que se están preparando unas oposiciones o que están ahí dando que darle y y tú te crees de que esas personas que quieren un futuro un futuro para para él o para ella para su familia y que tenga que irse a otro país con todos los todas las titulaciones que que llevan porque hay yo tengo constancia que hay muchas personas con muchas titulaciones muy muy preparados en muchas materias y que la estemos exportando a otros países que la estemos mandando a otros países bueno eso sí aquí lo que nos estamos quedando pues son con con emigrantes emigrantes que muchas veces no tienen ni siquiera ni siquiera un papel que no digo que sean todos aquí vienen también personas muy preparadas pero que es una lástima es una lástima que a los españoles y españolas los que han nacido aquí en España los que nos hemos gastado una pasta dinero bastante curioso en formarla en prepararla y y en todo en alimentarla porque la familia también ha alimentado a estas personas y cuando ya están preparadas cuando ya tienen sus titulaciones sus 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 diplomas sus cosas se tenga que ir es que es vergonzoso eso es vergonzoso eso no se puede permitir eso es pues eso es una masacre que se le está haciendo a España se le está haciendo a España que España no es la bandera ni el himno no 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 que va que va España somos todos los que vivimos aquí en este país España lo cambiamos nosotros los españoles y españolas nosotros cambiamos las leyes cambiamos las costumbres que cambiamos todo nosotros somos los que mandamos en este país por eso os digo que bueno que sobre todo a estos estudiantes o a estas personas con diplomatura etcétera 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 hacer todo lo posible a aquellas personas que estén en el poder de no perderlo de no perderlo de no perderlo de no perderlo que es nuecho que es nuecho que es nuecho que esas personas son nuechas son nuechas no las podemos perder de no perderlo bueno y con eso he mandado ya el saludo a Ani a a Rocío a Ana Mari a Jesús en la panadería hermano Cruz a Emilio Paradería eh Dalia a mi padre a mi madre y a muchas y muchas personas que conozco que la verdad es que gracias a todos ellos gracias a la labor que han hecho diariamente estoy yo aquí porque si no hubiera hecho por ello yo ahora mismo no estaría aquí como es lógico si mi padre y mi madre hubieran decidido no tener hijos yo supuestamente no supuestamente no seguro que no estaría aquí si no fuera por el por el cariño que he recibido a lo largo de toda mi vida y por la protección las personas no estaríamos aquí digamos general así que bueno gracias a todas esas personas que día a día sonríe a la vida aun teniendo tantos y tantos y tantos problemas que la gran mayoría de las veces pensamos que que bueno o no aparentan los problemas que hay pero que bueno que si lo tienen y hay veces que es muy muy gordo pero no lo aparentan y bueno eh con eso pues este vídeo pues lo subo ya que ayer cuando estaba oscureciendo porque ya está amaneciendo todavía es de noche pero está yo en boca una orilla así más o menos estará eh amanecerá y bueno amanecerá y bueno así pues cogerá y y la vida es así ni más ni menos hay que hay que mirar en positivo tirar para adelante sonreírle a la vida saludar a las a las personas que nos crucemos por la vida familiares amigos siempre con sonrisa siempre con buen humor eh porque es lo único que nos queda es lo único que nos queda nosotros mismos nosotros mismos es lo único que queda y bueno espero que os haya gustado este vídeo eh suscribirse a mi canal ponerme comentarios ya que vuestros comentarios me hacen todavía más fuerte eh me hace reseleccionar y y bueno espero que os haya gustado y nada hasta el próximo vídeo